También es la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabés qué sensación me da, Carlitos? La de la guerra indirecta. La aproximación indirecta. Claro, ¿te acordás que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia nunca se dio? Entonces pelearon en Vietnam, y un poco en Corea, y un poco acá, y un poco allá, pero nunca directamente. Hay que entender que la que está hablando por los labios de Fernanda Vallejos es Cristina. Y hay que entender que el que operaba en contra de Cristina, por vía de Biondi, era directamente Alberto. Es decir, ellos se están enfrentando con estas dos piezas como alfil contra alfil, blanco y negro. Vamos a ver el pensamiento de Miguel Ángel Toma, que es un peronista, no sé si... K no es seguro, ahora... Y que tiene experiencia, ha sido diputado, ha estado al frente de lo que se llamaba el Servicio de Informaciones del Estado, o la SIDE, antiguamente, atravesó la crisis del 2001. Entonces, Miguel, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te pregunto es, ¿qué interpretación haces de este acertijo, incertidumbre, laberinto que estamos viviendo? En primer lugar, me llama mucho la atención el fuego amigo, por definirlo de alguna manera. Lo que acabamos de escuchar, realmente, por ahí en la crítica, es más dura que la crítica de la oposición. Pero además, y por ahí en esa crítica podemos coincidir, lo que no podemos aceptar, es el modo en que se afecta la investidura del presidente, más allá de la persona del presidente. Y este es el fuego amigo, es decir, es como que la mayor traba y el palo en la rueda para la gestión, desde el principio se venía verificando, viene de las propias filas del presidente de la Nación. Sí, el tema no es si sortea este momento el presidente, sino cómo queda parado y posicionado como primer magistrado hasta el fin del mandato, quedan dos años y medio. Claro, y el deterioro de esa imagen y de la imagen del presidente, de la autoridad presidencial, queda dañada realmente y todavía faltan dos años más de gestión. De manera que lo que queda claro es que la oposición en este caso ha tenido una conducta muchísimo más prudente y equilibrada y no se ha metido en este conflicto. Y me parece que es correcto eso, porque este conflicto lo tienen que resolver los que lo generaron. La oposición está para preservar la institucionalidad y su ámbito natural es el Congreso. Y mientras no se convierta la crisis política en una crisis institucional, el Congreso no tiene por qué intervenir. Y son los propios protagonistas de este escándalo los que tienen que resolverlo. Y ojalá lo hagan rápido, porque en la medida en que se viene demorando, esto deteriora más institucionalmente la imagen presidencial. Pero fundamentalmente afecta al país. Ustedes lo han dicho recién en la introducción. El dólar pegó un salto, está todo parado. A nivel internacional, si ustedes han leído las crónicas del New York Times, del Wall Street Journal y de diarios europeos, realmente están generando una imagen espantosa de la Argentina. El otro día decía Carlos Campolongo, analizando este tema, decía que no hay escenarios iguales, pero la rima es parecida. ¿Se parece a qué momento de la Argentina? No sabría yo identificarlo, porque si lo queremos comparar con la crisis del 2001, 2002, es muy distinta, porque además yo siempre he sostenido que la realidad política hoy es absolutamente distinta de la aquella época. Y la social también, ¿no? Y la social y la económica. Pero básicamente esta es una crisis política. Y en aquel momento, a diferencia de hoy, existían liderazgos claros y estructuras políticas consolidadas. Existía un peronismo que tenía una jefatura, que era Eduardo Dualde, y existía un radicalismo que, más allá del deterioro de De la Rúa, tenía en Raúl Alfonsín también una clara conducción. Ahí, Miguel Ángel, déjame detenerme ahí, a ver si esta referencia histórica te parece acertada o no. Ayer a mí me daba la sensación de que Cristina no quiere ser Dualde. Ella, que es beneficiaria, o que es heredera de los beneficios de la traición de su marido, para Condualde, ahora no quiere ser traicionada. Puso un ñato en la presidencia, lo quiere manejar, y cuando se le puede llegar a descolgar, entonces se vuelve loca. Sí, lo que queda claro acá es que lo que sirve, la alquimia que sirve para ganar una elección, no sirve para gobernar. Esto es clarísimo. Bien, es decir, el talento político, talento entre comillas, de la vicepresidente, hizo que generara una propuesta a la sociedad en su momento, incorporándolo, o eligiéndolo, ungiéndolo a Alberto Fernández como presidente, que le sirvió electoralmente. Realmente fue un acierto desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de lo que es gobernar, esto iba a terminar necesariamente en una crisis de esta naturaleza. Totalmente. A mí no me sorprende que haya ocurrido esto. Es más, diría, me sorprende que haya tardado tanto y que haya tenido que ser la sociedad la que al manifestarse en las PASO acelera y provoca el estallido que estamos viviendo. Se derriba, Miguel. Nadie inventaba nada, ¿no? Queda claro que nadie inventaba nada. Se derriban dos mitos, a mi criterio por lo menos. Se derriba el mito de que el peronismo unido fue el que ganó a las elecciones del XIX, el peronismo hasta el domingo siguió unido y los votos ya no estaban. Ahora se están matando, pero hasta el domingo estuvieron unidos. Los votos no están. Y se derriba esta idea de que el peronismo unido maneja este país y lo gobierna con una facilidad enorme. Pero ¿sabés qué pasa? El frente de todos no es el peronismo. Ok, ahí va. Es una mezcla exótica con una alquimia extraña, difícil de manejar y lo estamos viendo, que va desde el peronismo más convencional de los gobernadores, por ejemplo, o de muchos intendentes, a la ultraizquierda que proviene del Partido Comunista, caso de Carlos Geller. ¿Cómo mezclás todo eso y cómo lo llevas junto con la cámpora, que es una burocracia hoy, que perdió la épica y que es dueña de las cajas, o con las organizaciones sociales, que también son parte de este gobierno. Entonces, esa multiplicidad es de muy difícil manejo. Estás hablando de un Frankenstein político, y yo veo una y otra vez la película y finalmente Frankenstein se come a su creador. Y donde el peronismo, ahí adentro, está de alguna manera colonizado por las necesidades de los gobernadores, de la administración y de la gestión de su provincia, que tienen que estar vinculados a la coparticipación y a lo que desde el Estado Nacional reciben para poder... Entonces, Miguel Ángel, hay un peronismo... Perdón, perdón, una más, una más. Entonces, es cierto que hay un peronismo latente que está con el cuchillo abajo del poncho esperando que el cuchillismo la patine para salirse, ¿no? ¿Vos crees que esta es la ventana de oportunidad para que ellos, de alguna manera, pasen de huello? Yo no sé si está con el cuchillo debajo del poncho. Lo estamos viendo. Ha habido ofrecimientos a gobernadores y parece ser que hasta ahora no hay ninguna aceptación. Además, fíjense un dato. El ofrecimiento es a gobernadores que han triunfado en las PASO, porque tampoco serviría a aquellos que han perdido tener un cargo en el gabinete. Es decir, no le daría la solidez que se supone se requiere después de una crisis de esta naturaleza. Claro. Yo, perdón, termino con esto. Más que cuchillo debajo del poncho, yo creo que hay una enorme preocupación de los gobernadores para que la crisis generada en el frente de todos no los termine afectando en sus provincias. Me parece que esta es la clave por la cual hay una suerte de retracción en la participación, eventualmente, de un nuevo gabinete. Miguel, hace un tiempo, el 31 de agosto pasado, apareció la palabra traición. ¿Vos sabés que la palabra traición en el movimiento peronista es circulante? Bien, veamos qué decía el presidente de la Nación y comparémoslo con lo que vos estabas reseñando recién y te agrego un elemento más a eso. Sí parangonable al 2001, que es la Iglesia, el documento que sacó ayer el arzobispo, el ex rector de la Universidad Católica Argentina. Veamos el tema de la traición. ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo expresa el presidente? Hoy leía un tuit del Cuervo que decía a Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y estoy seguro que todos los que nombré y todos ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros. Te escucho. Sí, la palabra traición en el peronismo se contrapone con algo mucho más distintivo, icónico, que es la lealtad. El día de la lealtad es parte de toda la liturgia del peronismo. Ahora, vos dijiste una cosa interesante, Carlos, que es la participación de la Iglesia. Yo creo que estamos en circunstancias muy distintas a las del 2002. En el 2002, y vuelvo al concepto anterior, la existencia de dos liderazgos claros y dos estructuras políticas consolidadas que nos permitieron salir de la crisis del 2002 porque logramos en ese gobierno de coalición, no te olvides que de los siete ministerios, tres eran radicales. Tres, claro. Banossi, no me acuerdo. Banossi, Jaunarena, más una serie de secretarios de Estado. Entonces había una suerte de coalición. A eso se le sumaba un dualde que tenía una visión de diálogo muy, muy, este, acendrada, que lamentablemente no se lo ha reconocido. En algún momento se le va a reconocer a Dualde el valor histórico que tuvo y lo que aportó a esa solución. Pero fíjate que además existía el diálogo argentino centrado en una iglesia que convocaba, que no era parte, sino que convocaba a trabajadores, a empresarios, a organizaciones no gubernamentales. Es decir, un amplio espacio que sumado a la consolidación de esta estructuración política con mayorías parlamentarias, generó una potencialidad muy grande para poder superar la crisis. Además, entre otras cosas, no nos olvidemos que veníamos en el 99 de haber perdido los peronistas la elección. Pero fíjense que Dualde la pierde, y esto es muy interesante, porque plantea la salida de la convertibilidad y gana de la rúa. ¿Podés hacer un punto ahí? Sí, ¿cómo no? Hacés un punto porque ahí hay una información urgente. Hay información urgente, atención. Y tiene que ver con el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Biondi acaba de presentar la renuncia. Es decir, con este texto se confirma lo que nos venían informando en las últimas horas. Siempre junto a Alberto Fernández, rumbo a la vida que queremos. Desde su propia cuenta de Twitter, Juan Pablo Biondi, un hombre de confianza extrema del presidente de la Nación, hace más de 30 años en una relación generada hace mucho tiempo atrás, le presenta la renuncia al presidente de la Nación. ¿Sabemos si se la acepta ahora o es indeclinable? No, no hay ningún texto que diga que es indeclinable hasta ahora. No, está bien, pero sí puede ser indeclinable la forma en la que presenta la renuncia. Que la hace pública. Empieza a destrabarse la negociación. Voy a saludar primero a Claudia Rucci. Hola, ¿cómo están? Obviamente dicen los locutores normalmente que no hace falta demasiada presentación. Ha sido diputada nacional, es militante, que en este momento está encuadrado dentro del peronismo federal, si no es que cambiaron de nombre, sigue siendo peronismo federal. Y bueno, Miguel también, obviamente que se conocen desde hace muchos años, empezamos por la dama a preguntarle, bueno, ¿qué estás viendo con todo esto? Y este último episodio de la renuncia, ¿quién gana? ¿Gana Cristina ya uno a cero, no? ¿Cómo es? Aparentemente, por esta renuncia creo que tristemente está ganando Cristina. Pero yo creo que lo más triste, patético, es que estemos en este partido contando quién mete más goles. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Me quería corregir yo mismo, pero cuando se te acaban las palabras de alguna manera vas a esa metáfora deportiva y futbolística. Es un desastre. Coincido contigo, ¿no? Creo que es un desastre, que es un papelón. Pero también creo que es terminar de reafirmar lo poco que les importa a la gente. Porque me parece que lo que pasó el domingo fue contundente en cuanto al mensaje de la gente. E increíblemente hace cinco días que estamos desgobernados, que no tenemos ministros, que deberían estar trabajando para solucionar los problemas que precisamente la gente dijo con su voto que tienen y que les preocupa. Ocupándose de eso. Claudia, y agrego, perdón, y que prometieron que iban a solucionar, porque Cristina, desde un video del Calafate, el día de las PASO, le dijo a los argentinos textualmente, ustedes con Macri fueron infelices y con nosotros van a ser felices. Sí. Una promesa, un incumplimiento, una rabia y ahora más incumplimiento y más quilombo. Te complemento algo, pero justamente Alberto está cumpliendo con lo que él mismo dijo en un discurso, que no iba a traicionar ni a Cristina, no iba a traicionar ni a Máximo ni a Massa. Y en último lugar al pueblo. Exacto, traicionó el voto de la gente, traicionó a la gente que lo votó. Entonces está cumpliendo con lo que dijo en su momento. Igual yo creo que esto también sirve como que los melones se van acomodando, ¿no? Porque también el presidente, después de haber perdido las elecciones el domingo, que además fueron unas PASO, ni siquiera fueron unas elecciones donde asume quién gana, ¿no? Fueron ordenatorias, nada más. También dijo en su discurso que él entendía el voto de la gente, que él se hacía cargo y que iba a cambiar lo que había que cambiar. Y ayer nos enteramos por una diputada, la diputada Vallejos, que todo lo que había dicho el presidente era mentira. Ella lo dijo, no lo dijimos nosotros. Acabamos de pasarlo hace unos minutos. Entonces la verdad que la Argentina duele. Esa sensación tengo. Si me permitís, Miguel, un cierre. Tuviste el hecho nuevo ya de una renuncia, más la que se está especulando del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero. Pero no quiero llevarlo, como bien señalaba Claudia, no quiero llevarlo a un argot futbolístico. Pero digo, ¿cómo lo interpretás esto? Y es una clara concesión, ¿no? A quien nombra expresamente la vicepresidente en su carta es al vocero presidencial. Y él mismo en la renuncia contesta, ¿no? De alguna manera y trata de esculparse del agravio, digamos, que le había generado. De manera que, a ver, comparto contigo que utilizar una metáfora deportiva. Pero lo cierto es que si esto destraba el ordenamiento de una nueva jefatura, de una nueva constitución de un gabinete, bienvenido sea, porque yo lo dije anteriormente, la continuidad de esta crisis afectaba al país, afecta a los argentinos, afecta a los ciudadanos, independientemente de la pelea de poder que se está dando dentro del gobierno. ¿Admite el presidente que Biondi no funcionaba en su cargo o lo hace para descomprimir? No, yo creo que es una... Esto suena que fue algo de común acuerdo, ¿no? Es una clara concesión. La primera pieza que se entrega en este ajedrez es aquella persona que fue nombrada en la carta por la vicepresidenta. ¿Una gachayó? De todos modos, sí. Permítame dos comentarios y le quiero cruzar una pregunta a los dos. Primero, Biondi reconoce en el anteúltimo párrafo de la carta el indiscutible liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y también el de Alberto. Esto es llamativo, yo lo voy a tener que pensar un rato. Pero en la carta a la que Miguel Ángel está refiriendo hay 20 párrafos, la carta de Cristina tiene 20 párrafos. Por ahí podemos poner la imagen en pantalla. De los 20 párrafos, el primero parte del yo. Cristina habla de sí misma. En el segundo, yo. En el tercero, yo. El cuarto y así hasta el número 11 es todo yo. En el 11 habla de uno, pero habla de uno también para referirse a yo, a sí misma. El 12, el 13 y el 14, Carlos, yo. El 15 recién refiere a Biondi. Y el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20, yo. Entonces la pregunta es esta, para los dos que tienen mucha cancha en la política. Los problemas que estamos viendo dentro de esta alianza responden a lo ideológico, a lo político, a lo partidario o responden a cuestiones de índoles psicológicas de los actores que habitan la política.